Buenos días, Mabel, Pamela. A estas horas de la madrugada ha ocurrido un incendio en la cuadra 6 de Nicolás Ayón, justamente en esta tienda de venta y compra de chatarra, que afortunadamente se encontraba cerrada. No había nadie al interior de este local, por lo cual no han habido daños a ninguna persona, ni nadie se ha visto perjudicado. Rápidamente los vecinos actuaron, llegaron hasta este lugar y llamaron a los bomberos, se han acercado unidades del INSE, La Victoria y Cercado de Lima con las unidades correspondientes. Incluso dos ambulancias han llegado hasta esta zona y dos autos bomba para poder apagar este incendio. Lo han hecho bastante rápido, así que vamos a escuchar las declaraciones del comandante a cargo para que nos comente qué fue lo que sucedió y cómo ha sido el trabajo que han realizado. A la llegada hemos encontrado la puerta cerrada, hemos hecho una entrada forzada y al lado izquierdo una rumba de papeles, lo más que se había prendido. Nos habrá tomado unos cinco minutos abrir la puerta, que está con doble reja, y dos o tres minutos controlarlo. Asimismo, hasta el lugar llegó una de las familiares del dueño del local, que no se encontraba aquí, como lo mencionábamos, sin embargo, miren cómo ha quedado su tienda, lamentablemente hay pérdidas materiales, miren la cantidad de cosas que se han perdido producto de este incendio que ocurre esta madrugada. Y vamos a escuchar justamente a una familiar de él, qué fue lo que hizo, ella comenta, cuando ocurrió este incendio. Los vecinos estaban, allá habían llamado a los bomberos, y los bomberos ya estaban en acción. Le agradezco porque si no fuera por ellos también, quizás esto hubiera sido peor. Esta casa tiene litigio, problemas, y parece que hubiera sido provocado. Supuestamente que está en problemas con la casa. Ya otra vez había un desalojo, pero sin embargo no la han podido sacar. Justamente hemos podido hablar con el dueño, y nos indicaba que este local se encuentra en litigio, y que había sido amenazado anteriormente por una señora identificada como Hilda Vega. Según lo que él denuncia, es que ella sería la responsable de este incendio, y que habría echado tíner a una ruma de papeles para provocarlo. Como podemos ver, ya los bomberos han terminado su trabajo, ya está todo controlado, y pues van a proceder a ayudar a levantar las cosas que han quedado esparcidas por el suelo. Asimismo los vecinos se encuentran para apoyar, pero informamos nuevamente, no hay pérdidas, no hay daños hacia personas, todos los vecinos están tranquilos, ya está controlado, así que es la información que tenemos aquí desde la avenida Nicolás Ayón, cuadra 6, Emabel Pamela.